Muy bien, hay acontecimientos que marcan la vida de un chico. Por ejemplo, el primer hueso roto. ¿Quieres que salte del techo? ¡Sí, hazlo! El primer examen físico con un médico. Ahora te palparé los huevos y será muy incómodo. Gira y tose, por favor. Pero la mayoría recuerda su primer beso. Y la historia comienza una noche en la casa de mi amigo Michael. Y ya sé qué es lo que piensan. No, mi primer beso no fue con Michael. Preferiría comer migajas del ombligo de Rocio O'Donnell antes que besarlo. Así que pasé la noche en la casa de Michael y dormir en la casa de Michael es una mierda por varias razones. Uno, no podíamos salir de su cuarto en la noche. Porque su padrastro miraba a Hoki en ropa interior, enojándose con la TV. ¡Mierda! ¿Acaso se creen los malditos patos? ¡Maldito Emilio Esteves! Y dos, el cuarto de Michael era más aburrido que la mierda. Tenía un colchón sucio en una esquina y una televisión como de 1950. ¿Qué demonios? ¿Estamos en un país del tercer mundo? Michael, esto parece una prisión turca. ¿Dónde están tus cosas? Mi padrastro las vendió para comprar cigarrillos y cerveza. Pero tengo un rodillo. Genial, ¿no? ¿Y para qué carajo queremos un rodillo, Michael? ¿No hay un Sega Genesis en la sala? Ah, vamos por ella. No sé. La última vez que bajé a la sala, mi padrastro me quitó el rodillo. ¡Basta con el maldito rodillo, Michael! ¡Es un juguete para niños autistas! Bajemos y busquemos el Sega. Así que tratamos de escabullirnos, pero no llegamos ni al pie de la escalera. ¿Qué diablos están haciendo ahí? ¡Tenemos un jugador más! ¡Demonios! Lo último que quiero es un par de niños pendejos mocosos dando vueltas por ahí. Así que volvimos a la prisión turca, es decir, al cuarto de Michael. Y Michael también tenía una hermana. Y su cuarto estaba al lado del nuestro. Y si bien no era Topanga de Aprendiendo a Vivir, era un año mayor que yo. Eso la hacía muy sofisticada. No le gustaban los Polly Pocket. Le gustaba Buffy, la casa vampiros, esa mierda. Entra al cuarto de Michael y dice... Ah, ¿qué están haciendo chicos? Ah, nada, solo jugamos con este miserable rodillo. ¿Y tú qué haces? Así que terminamos jugando los tres juntos. De hecho, la pasamos muy bien. Hablamos casi toda la noche de las estupideces que hacía Michael de niño. ¿Recuerdas cuando te vestí de chica y te casé con el perro? Ja, ja. Ah, no, creo que lo soñaste o algo así. Aquí tengo una foto. Fue una linda boda, te veías hermosa. Bueno, basta con eso. Bien, esa noche podía jurar que ella coqueteaba conmigo. Yo no soy Pierce Brosnan, pero se acercaba y me decía cosas como... ¿Sabes? A veces cuando te veo jugando al wiffle ball afuera, bateas como un Sammy Sosa gringo. Ah, gracias. Cuando cantas las canciones de las Spice Girls, suenas como Whitney Houston, pero con menos drogas. Michael está dormido en el piso, abrazado al rodillo como a un osito de peluche. Me doy vuelta y su hermana se acerca y me besa. Ahora, no puedo explicar cómo se siente un primer beso a los ocho años. Pero te diré que tenía atorada la canción Jetting Jigwee with it de Will Smith en la cabeza. No le cuentes a nadie que nos besamos. ¿Está bien? Ah, claro, por supuesto. Así que al otro día, le conté a todos mis amigos. Eh, Michael, adivina quién besuqueó a tu hermana anoche. ¿Qué? Ah, besé a tu hermana anoche mientras dormías con el maldito rodillo. ¿Qué hiciste, qué? Ah, ¿en serio qué loco? Yo también la besé. ¡Qué demonios! Sí, un día le di un caramelo y empezó a lamerme la cara. Fue muy extraño. ¡Ah, maldita sea! Ja, 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 ja. Tu hermana es una zorra. David y yo chocamos los cinco, Michael estaba en estado de shock y Tommy revisaba sus bolsillos buscando caramelos. Al parecer, todos en el barrio besuqueaban a su hermana. Era como un partido de T-ball. Todos tenían su turno sin discriminar a nadie. Así era su hermana. Solo debías pasar por la clínica luego, por si acaso, ya sabes. Ah, no, no tienes herpes oral. Pero para estar seguros, bájate los pantalones y tose. ¡Suscríbete al canal!